Un tal Jesús. Una corona de espinas. Gobernador Pilato, le hemos dado al lazareno los 39 azotes que manda la ley. ¿Y qué han sacado en limpio? Nada. Ni una palabra. Es como ordeñar una piedra. Ah, judío había de ser. Raza de mulas tercas. Estoy harto de esta gente y de todos sus líos, maldita sea. Pues la verdad es que a esta mula ya le queda muy poco que resoplar, gobernador. El prisionero está destrozado. Ah, entonces suéltalo ya. Y que Caifás y su pandilla no vengan otra vez a fastidiarme. Caifás y su pandilla esperan fuera a su excelencia. ¡Que se lo lleve el dios Plutón a los infiernos! ¿Y dónde tienen a ese hombre? ¿Al lazareno? Sí. Está aún en los pozos, gobernador. Con los soldados. Te toca a ti, Tato. Demonios. Aquí cualquiera se queda dormido. ¡Ah, qué calor! Vamos, hombre, tira de una vez. Tres y dos. Perdiste, Tato. ¡Maldición! ¡Tú serás el reyesito! ¡Eres el reyesito! Para matar el aburrimiento de las largas horas sin hacer nada, los soldados romanos solían jugar a los dados en los calabozos húmedos y malolientes de la Torre Antonia. ¡Ea! ¡Una venta para los ojos de este granuja! El juego del reyesito era muy popular en nuestro país. Se pintaba una ruleta en el suelo con números y dibujos y sobre ella se echaban los dados. El que perdía tenía que hacer de rey y adivinar con los ojos vendados qué compañero le pegaba. ¡Ey! No me aprietes tanto el pañuelo, caramba, que yo no hago trampa. ¡Ey, compañero! ¡Miren lo que les traigo aquí! ¡Ey! ¡A ver, a ver! ¡Déjame ver! ¡Oye, vaya! ¿Cómo ha dejado Celsa al profeta judío? ¡Ja, ja! ¡Madurito! ¡Cómo lo tenía que dejar! ¡Es un pájaro de mucho cuidado! Un soldado gordo y fuerte arrastró a Jesús hasta uno de los rincones del calabozo y lo dejó allí tirado. ¡Así que! ¡Así que este es el famoso profeta! ¡Ja, ja, ja! El soldado se inclinó y agarró a Jesús por los pelos para verle la cara. ¡Ah, qué! ¡Este fue el profeta! ¡Ja, ja! ¡Ahora ya no es más que basura! ¡Este está rematado! ¡Lo mejor sería echarlo al esterculeo! ¡Para que se lo coman los vuestros! ¡Pues no creas! ¡Ah, el tipito fuerte! ¡Aguantó bien los 39 latigazos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta mañana se quedaron dos a mitad del camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agitadores! ¡Merecido se lo tienen! ¡Eso y más! ¡Por meterse donde nadie les llama! ¡Claro, ja! Conocí yo hace unos meses a uno de estos revolucionarios. Tendrían que haberlo ido, pero le duró poco la babuconada, ¿saben? ¡Vamos, hombre! ¡Déjate la historia si juega! ¿Te quedas gordo? Bueno, echamos los dados y le tocó a Tato a ser de reyesito. ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Oigan ustedes! ¡Oigan ustedes! A ver, pero a este tal Jesús no lo agarraron porque decía que era el rey de los judíos. ¡Claro! Pues que... ¡Pues que él sea el reyesito! ¿Qué les parece? ¡Ay, no más! ¡Con muy buena idea! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos a sentarlo aquí! ¡Trae algo tú para taparle los ojos! Entre dos de los soldados levantaron a Jesús del suelo y lo arrastraron hasta un pollete de piedra en el centro del calabozo que servía para las torturas de los prisioneros. Allí lo sentaron. ¡Ay, mira! ¡Mira qué trono! ¿Qué te parece? ¡Eh! ¡Apale sus vergüenzas, Tato! ¡Las, Llas! ¡Un rey en cueros! ¡No impone mucho respeto! ¡Sí, hombre, que tiene razón! ¡Desea, Su Majestad, alguna caricia! ¡¿Cómo no?! El soldado le dio una patada en los testículos. La cara de Jesús se contrajo de dolor. Bueno, pues ponle ese trapo de una vez. ¿No dicen tus paisanos judíos que los profetas lo adivinan todo? Pues a ver si adivinas, ¿de qué manito vienen las bofetadas? Le vendaron a Jesús los ojos. Como a duras penas se mantenía derecho, uno de los soldados, por detrás, le agarró los hombros para sostenerlo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, adivina, reyecito! ¿Quién te dio este golpecito? Cayó sobre su rostro hinchado la primera bofetada. Y todo el cuerpo de Jesús se sacudió. ¡Eres otra, rey! ¡Eh, qué dices! ¡Ah! ¡Eh, qué dices! ¡Ah! ¿Que no eres profeta? Bueno, pues cumple bien con tu oficio. Los romanos ya cumplimos con el nuestro. Tenerlos a raya a todos ustedes. ¡Echo! ¡Vamos, eh! ¿No eres valiente? ¡Habla, pues! ¡Mira, mira qué silencio! ¡Que te escuchamos, eh! ¡Somos torejas, rey de Israel! ¡Venga, hombre! ¡Déjame a mí ahora! ¡Dójame! ¡Déjenlo ya! Que a este lo vendrán a buscar pronto. Parece que lo van a soltar. ¿Ah? ¿Soltarlo? El gobernador no debe querer muchos líos con él. Bueno, que... La gente está muy alborotada allá afuera. ¡Claro! ¡Oh, si dicen que es el Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! Pues no siempre se tiene a mano un Mesías. ¡Ramba! ¡Ah! ¡Hay que aprovechar la oportunidad! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Y por qué no lo vestimos de rey? ¿Sí? Si es el Mesías... ¡Sí! ¡Claro! Así, cuando lo suelten, toda esa chusma podrá aclamarlo como se merece. ¡Pero! 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 Mientras ese trae la corona, ¡un manto para el rey, camaradas! ¡Aquí lo sirven! ¡Traga para acá! Un soldado joven, con la cara llena de granos, recogió del suelo un trapo rojo, que en su tiempo habría sido el manto de alguno de la tropa, y ahora estaba grasiento y lleno de polvo, tirado en un rincón. ¡Mesías! ¡Rey! ¡El pueblo echa sobre tus hombros los cuidados del reino! Pusieron el trapo rojo sobre las espaldas desgarradas y sangrantes. Apretándolo contra las heridas, Jesús aulló, cegado por aquel dolor insoportable. ¡Esto te pasa por meterte a Salvador! Amaladas, aquí está la corona. ¡Bien! ¡Vamos a conérsela! ¿Qué les parece? ¡Está muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Ay! Por haber tenido la cabeza tan dura, te mereces esta corona. ¡Reyesito rebelde! El soldado dejó caer el casquete de espinas sobre el pelo revuelto de Jesús. Pero mire, esta corona no ha tocado aún la cabeza real. ¡Ah, no! ¡Busca un cetro para que le entre mejor! ¡Claro! ¡Claro! Entonces, trajeron una vara de olivo, nudosa y retorcida, con la que se apaleaba a los presos. ¡Estoy con el cetro, jueza! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Adentro, coronita! ¡Ah! ¡Ah! Con el palo golpeaba en el casquete, encajándolo hasta el fondo. Las espinas, duras y apiladas como agujas, atravesaron la piel de la cabeza y de la frente. El rostro de Jesús se fue cubriendo de gruesos hilos de sangre. ¡A sus órdenes, majestad! ¡Ah! Una de las espinas se clavó en el ojo derecho de Jesús. A la sangre se mezcló un líquido blanjuzco que corrió por las mejillas. ¡Pero, hombre! ¡No seas así! ¡No dejes ciego a nuestro rey! ¡Ballo! ¡Claro, por! ¡No podrá ver la reverencia de su súbito! Cuando se cansaron de golpearlo, los soldados pusieron la vara de olivo en las manos sin fuerzas de Jesús. Y comenzaron a girar en torno a él, haciéndole muecas y doblando la rodilla. ¡Salud, rey de los judíos! ¡Salud, majestad Mesías! ¡Salud, reyesito! ¡Salve! ¡Salve, Mesías! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Pero nadie se ha dado cuenta de que nuestro rey es barbudo! ¡Pues claro! ¡Eso no puede ser! ¡Claro, por! ¡Me oyes, amiguito! ¡Te vamos a afeitar! ¡Son las costumbres romanas! ¡Y hay que cumplirlas! ¡Claro! Jesús se estremeció. El soldado que capitaneaba el grupo le agarró con sus dos manos la barba abundante y alisada empapada en sangre y comenzó a tirar fuertemente de ella. Con los pelos arrancados de raíz, se levantaba también la piel y enseguida las mejillas brutalmente despellejadas comenzaron a manar sangre. ¡Míralo! ¡Míralo cómo tiembla! ¡Así son estos tipos! Muy brabucones primero y luego les echan mano y se me han dado susto. ¡Ah, claro, pues! Ya decía yo que aquí faltaba algo, claro. ¿Qué es lo que faltaba? Los perfumes para ungir al reyecito. ¡Oye! Anda tú, vete a buscar los orinales del cuarto pequeño. ¡Ahora! ¡Claro, trae, trae! ¡Que lo voy a ungir yo mismo! ¡No, déjame a mí! ¡A ver, no, camaradas! ¡Que viva el rey de los orines! Los excrementos y los orines cayeron sobre la cabeza de Jesús resbalando por el manto rojo y por el pecho. El aire se llenó de un olor nauseabundo. ¡Qué tufo tiene el rey de los judíos, camaradas! ¡Sí, que huele mal! ¡Sí, que huele mal! Jesús sentía en todo el cuerpo los latidos violentos de su cabeza atravesada por las espinas. Tenía el rostro bañado en sangre que iba cayendo lentamente por el pecho de Espíritu. Aquellas crueles carcajadas de los soldados le golpeaban en las sienes como piedras arrojadas desde un pozo oscuro y sin fondo en el que se hundía completamente suelo. ¡Qué no gritas ahora! El hedor de los excrementos sobre su cuerpo le resultaba insocretable. Abrió el ojo que le había quedado sano para mirar a los soldados que continuaban haciéndole burla. y lloró. Sus lágrimas más saladas que su sangre rodaron hasta las mejillas que estaban en carne viva. Sintió que se iba a desmayar y con las últimas fuerzas que le quedaban se deseó la muerte. Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil la א Ginger Laứa andadora Todas la Estreza la Subscripción Mancial La Láfia 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 Gracias.